Hola, antes de nada agradecer la invitación para participar en este seminario, estos meses he estado por España, dando también conferencias de este estilo. La verdad es que representaba un reto muy interesante, dar una clase relacionada no solo a la educación, sino a la educación y las posibilidades que este medio ofrece en la transformación social del continente africano, como veis en el título. Quiero empezar explicándoos un poco la lección también de esta imagen de conto, no sé si alguna habéis podido ver, porque sí que tuvo algo de difusión en salas comerciales, una película titulada Lear, de Ática Urismaki, un director finlandés, y este es el protagonista de la película. Veréis que he utilizado varias fotogramas de este mismo film durante toda la ponencia y poco a poco vamos a empezar a encontrar símbolos y significados que nos van trayendo imágenes tanto desde Europa como desde el continente africano. Veis de nuevo está el chico, ¿no? Aquí simplemente unos datos, ¿no? África, normalmente hablamos de África como un dodo y lo simplificamos, en cambio vemos que está compuesta por una variedad enorme de países, con grandísimo número de grupos étnicos, miles de lenguas y en la actualidad más de mil millones de habitantes, pero las predicciones para el año 2025 será que va a superar incluso a China, va a superar a América, va a ser... Nigeria se va a compartir en el país número uno en población. Esto tenemos que tenerlo muy presente porque no solo por la cantidad de olas de migrantes que nos están llegando a Europa, sino porque están convirtiendo en una potencia industrial y comercial... se me ha ido... grandísima. Si tenéis bien, adelante. Veis que la diversidad cultural y el patrimonio histórico-artístico, a pesar de todas las guerras y problemas que estamos teniendo últimamente en Mali, que están destrozando muchísimos de los enclaves culturales históricos más elevantes en continente, es aún grandísimo. Y las posibilidades de una población que, como veis, dos de cada tres subsaharianos tienen menos de 25 años, son enormes. Sin embargo, la parte negativa y que nos hace pensar en el cine como un arma de educación, entre otras actuaciones, es esta. Veis que muchísimos países de la fría subsahariana... Antes de nada, yo os explicaré que voy a hablar fundamentalmente de África subsahariana, no tanto del Magreb y del Marek, que es la zona norteafricana, porque suele trabajarse más en relación a problemáticas relacionadas con el Islam y el mundo árabe y creo que nos alargaríamos, extenderíamos en exceso. Como os comentaba antes, la diversidad en el continente es enorme y hay que intentar centrarse un poco, ya que tenemos tan poco tiempo, ¿no? Veis ahí que en Benin, Burkina Faso, el Chávez, Etiopía, Bambia, Lidia, el Benin... Haití está incluido porque cuando hablamos de África, también hablamos de África en la diáspora, de todos los habitantes africanos que en la época de la colonización, incluso antes, fueron enviados como esclavos a América, incluso los que han seguido yendo en distintas oleadas. En todos estos países, el 50% de los adultos son analfabetos. A pesar de que se ha trabajado muchísimo intentando llevar programas educativos desde Europa y desde los propios países africanos desde los años 60 para combatir estas tasas enormes de analfabetismo a unos de los grandes problemas que tenemos. Y veis que en África sanzariana dos de cada tres niños no tienen acceso a la educación secundaria. Esto es un problema grandísimo que en cine, cuando surge en África, lo veremos posteriormente, os explicaré un poco de la historia de los cines africanos. Surgen cines africanos como tal, son los cines realizados por directores africanos para los africanos, aunque esta parte es un poco cuestionable, sobre temas y con sujetos africanos. Surgen en los años 60 con las olas de las independencias en el continente africanos. Y en ese momento, el cine se considera un arma privilegiada, un instrumento idóneo para llevar y explicar la historia africana a los propios ciudadanos. Pero no solo a ellos, sino también a nosotros, los occidentales, que durante siglos hemos estado recreando una historia propia sobre lo que significa África y lo que son los africanos completamente erróneos. Veis que he puesto una historia de cineastas comprometidos, de recuperación de historias y voces silenciadas y de lucha por entrar en el imaginario global. Si ahora os preguntase a cualquiera de vosotros que me citaseis tres o cuatro películas africanas sobre África, seguro que no veis prácticamente ninguna, porque cuesta muchísimo que tengan distribución comercial y no solo a nivel comercial sino festivales. Los festivales, por ejemplo, en los que trabajo yo es un festival especializado, en España hay un festival de cine africano que lleva diez años funcionando. Hoy en día con la crisis y los recortes están probablemente a punto de desaparecer, lo que sería una pena enorme. Pero las películas africanas obtienen distribución comercial al mismo nivel que Hollywood, Bollywood y otras redes industrias. De hecho, estas serían las imágenes que pensaríais y se refieren o aluden a los cines africanos. Arriba son diamantes de sangre y tenemos a Leonardo DiCaprio y abajo el último disco de Escocia. Bueno, con un actor americano, pero evidentemente si habéis visto la segunda película, el protagonista es de su amigo Blanco. Nunca va a ser, nunca va a tener el protagonismo la persona que viene del continente. O es muy extraño que esto suceda. Podíais levantarlo a la mano y si alguno os gusta ir al cine o os descargáis películas, me dirías, ya, pero este año ha salido esta película 12 años esclavitud y parece que estamos volviendo a preocuparnos un poco con el imaginario de la esclavitud africana, de los afroamericanos, de África. Yo tengo mis dudas acerca del valor de esa película y quizás después si queréis, si alguno la ha visto, podemos hablar también de su valor. ¿Veis ahí que las imágenes que nos llegan de África, en su mayor parte no están producidas en el continente, sino que nos llegan desde el exterior? Existe por ello una mediación cultural, política, ideológica y sobre todo económica muy muy fuerte. Se simplifican los temas, se simplifican las historias, se nos da siempre una visión tangencial. Y esto no surge en el siglo XX ni ahora en el siglo XXI, sino que parte de una muy muy larga historia de colonización y malentendidos a partir del arte. Yo cuando hablo de cine, veréis que trataré el cine como industria, pero también el cine como arte. Creo que el arte tiene muchas posibilidades de liberación del ser humano, aunque suene un poco utópico o idealista, y veréis que los cines africanos desde su inicio han creído en esto, en la potencialidad y en el poder de cambio a través del cine. Es que no solo se sometió y se controló a los cuerpos durante siglos a través de la escaritud y la trata de hombres y mujeres dentro del barrio continente, en Europa y posteriormente a América, sino que también ha habido una manipulación y un contexto en nuestras propias mentes. Esta postal del siglo XVIII se titula La escrava blanca. Me parece idónea para hablar o por lo menos dejaros unas pinceladas y si queréis después mirar por internet o leer más libros lo que se llama orientalismo, el tratamiento también exótico de lo que es toda la realidad africana del norte de África. Pero esta con la peculiaridad que le traes detrás de la chica, ves que hay dos chicos negros. Hay muchas capas de sentido, de discurso ideológico muy problemáticas. Por ello, desde mi punto de vista es idóneo trabajar desde el cine y atender un poco a las alternativas, a nuevos discursos, nuevas ideas que nos llegan desde las películas de los cineastas africanos. Esta imagen, y me diréis, entonces ¿por qué no nos pones fotogramas de películas agravizadas en África? Creo que también es un problema meter todo en una misma caja en el que cines africanos solo son los cines producidos en África, sino que hoy en día tenemos que verlo a nivel más global y existen cineastas como Akita Blismaki, de Hama Internacional. Esta película le abre, no en Berlín, no en Cannes, no en muchísimos festivales de gran renombre. Akita Blismaki también debe ser considerado. En esta película creo un cineasta que trabaja sobre África, incluso cineasta africano. Y veis que tenemos dos personajes. Este es el chico protagonista, un niño, que ha llegado inmigrante ilegal al puerto de Leabre, Francia, una ciudad de más que muchísimos, ecos históricos, simbólicos, determinantes en la historia no solo de irse a América, sino también hoy en día de la inmigración económica, política y del exilio. Y detrás hay una persona mayor que es un paria, un proletario, que es el que le está ayudando, de hecho, a superar y a ser aceptado en la sociedad. Yo lo leo más bien, lo veis al final de mi ponencia, como la vieja Europa, envejeciendo, todos sois jóvenes, pero el porcentaje de gente de menos de 25 años en Europa es mínimo comparado con África, como habéis visto. La vieja Europa que tiene que aliarse con la juventud y con las ganas de vivir y con las posibilidades de una capa de población enorme y muy joven que viene de África. Si no trabajamos en conjunto y no cambiamos las tendencias actuales en cuanto a planes de inmigración e integración, esto va a ser imposible y estamos abocados al desastre. Entonces, ya hablemos de un poco de historia. ¿Cuándo llega el cine África? El cine África pues llega, como en todo el resto del mundo, al final del siglo XIX, cuando se inventa. Este hombre que ves ahí tan gracioso se llama Ferit Bougedir y es uno de los teóricos más importantes del cine africano, programador también de festivales y director de cine. Una película que se llama Un verano en la gulet, que tal vez lo habéis podido ver, de comedia, melodrama, pero muy interesante en las propuestas políticas e ideológicas. Y él, ya en el año 70, dijo que el cine llega a África con el colonialismo. Su principal papel fue el de suplir de justificación ideológica y cultural a la dominación política y a la explotación económica. El cine funciona como instrumento ideal para dominar, como os decía, las mentes y los cuerpos para explotar económicamente. Y como veis, en estos dos postres que me parecen muy llamativos, el cine acompaña siempre a la aventura colonizadora. Si pensáis en África en los años 50, 60, pues pensaréis en Tazán, que sabéis, probablemente, en King Kong también relacionado. Y aquí, en las milos de Kilimanjaro, os digo que para poder encontrar un postre como el de la derecha, en el que había tres personajes negros en el trasfondo detrás de los grandes Grego y Pérez y Alba Kárner, me llevó un rato, ¿eh? Es casi imposible encontrar ningún tipo de referencia a los africanos como seres humanos, más allá de menos secundarios, telón de fondo, primitivos, niños, sin desarrollar, que necesitan que nosotros, los europeos, vayamos a salvarlos. Y tirando un poquillo para atrás y dándole un poco de contexto histórico, aunque seguramente lo conocéis todos vosotros, en la Conferencia de Berlín, en el 84-85, fue en el momento en el que se repartió todo el continente entre las potencias coloniales europeas, sobre todo Francia, Alemania y Bélgica, y también Portugal. Esto de los cines africanos es importante porque la herencia de dominación de estas potencias nos hace dividir todo el continente y los cines en el área francesa, en el área inglesa, en el área lusófona y también la belga se une realmente a la francesa. Veis esto que, voy a repetir varias veces, la misión civilizadora. Esto significa que sobre todo Francia, Inglaterra menos, se creyó y nos hizo creer que era necesario ir al continente para educar a estos jóvenes mentalmente, a estos pueblos primitivos que necesitaban de nuestra ayuda para alcanzar lo que era la modernidad. Y los pioneros que introducen el cine en África usan el mismo argumento. De hecho, cuando se justifica no proyectar películas de Charlotte o de otros grandes directores de principios del siglo, lo que dicen es que las películas son demasiado difíciles, son sofisticadas, son complejas, ellos no las pueden entender. Y además son dañinas porque, evidentemente, en el caso de Charles Chaplin, sabéis que a través de la comedia lo que hacía era una crítica muy fuerte al sistema capitalista, el sistema existente en ese momento en Estados Unidos y en Inglaterra, y por extensión a todo Occidente. Entonces, ¿cuál es la solución? Por supuesto, no dejan filmar a directores africanos. Esto, olvidaros, hasta los años 60 no tenemos ninguna película prácticamente realizada por directores que han nacido en el continente, sino que se piensa que lo necesario es, como a niños pequeños, hay que educarlos y hay que enseñarles cómo funciona el lenguaje cinematográfico. Entonces, el cine que se realiza será educativo, etnográfico, muy exótico y paternalista. Exótico es para los que vivíamos o los que vivían en Europa y Estados Unidos. Digamos que hay dos ramas de cine. El cine producido, realizado para los africanos, para educarlos, y otro cine, que normalmente, que era la película que los he puesto antes de las nieves de Kirimanjaro, para explicarnos África desde fuera. Obviamente, también muy mediatizada y muy exotizante. Hay dos tendencias fundamentales, Inglaterra y Francia. Veis las dos columnas. Y yo me voy a centrar, sobre todo, en la derecha izquierda, en el BANTU Educational Cinema Experiment, que se hizo en 1935 y después evoluciona a las colonias y uniones en Gran Bretagne. Veis que he puesto abajo creación de infraestructuras, educación y formación de técnicos, independencia y respeto a estructuras sociales. Esto es lo que voy a ir explicando poquito a poco. Pero lo más importante de la diferencia entre lo que hicieron en Inglaterra y lo que se hizo en Francia, es que en Inglaterra sí que se pensaba que se podían crear espacios, estructuras y escuelas, espacios de producción en el que los africanos con tiempo serían educados y podrían utilizarlos ellos mismos. En el caso francés, sabían que el cine tenía muchísimas posibilidades y que podía ser un arma que iría contra ellos. Entonces, se empeñaron muy bien y lo lograron. No construir ningún tipo de infraestructuras, no realizar escuelas, no abrir ningún tipo de espacios en los que los africanos ellos mismos podrían aprender y oponerse a Francia a través del cine. Veis aquí, 1935 y 1936 son los años en los que se crea este proyecto. Ya veis, Bantu, bastante primiturista, muy crítico. Y estaba fundado y organizado a través, ya muy interesante, del Instituto Británico del Cien. Con lo que no se unía directamente a la parte económica, pero tangencialmente sí. En este caso, además, estaba financiado no solo por instituciones públicas de Gran Bretaña, sino que también entraba en juego Estados Unidos con varias instituciones públicas y privadas. Habían hecho un bloque porque sabían el poder que se podía derivar de esta utilización del cine. Y el objetivo fundamental, que para esta conferencia es ideal, eran, en primer lugar, y esto se ve además en el papel fundacional de lo que es esta institución, dice, educar a adultos africanos a comprender y adaptarse a nuevas condiciones, se vea de vida, de la modernidad, de la edad de la industrialización a África, que estaba llegando en ese momento. Necesidad de fijar métodos de enseñanza en las aulas. Si lo leemos, mejor es disciplinarlos. Aquí tenemos además la influencia de los misioneros, que sabían que había que educar a todos estos jóvenes de mente africanos. Pero sí que quieren conservar tradiciones africanas. Frente a Francia, que quiso cargárselas, borrarlas en plumazo, Inglaterra sí que quiso preservar e intentar colaborar además con los jefes locales, con las estructuras locales, para conseguir hacer una transición más suave entre el viejo régimen y el nuevo régimen. Y en último caso, también había que proveer diversión y entretenimiento a los propios africanos. Lo que pasó, bastante contradictorio paradójicamente, es que sí que existían salas de cine comercial para los occidentales, los colegiadores que vivían en África, a la que a veces podían acceder, obviamente en espacios separados, había una división enorme racial, accedían a veces los africanos. Y a ellos les encantaban estas películas, las de chatbot, etcétera, etcétera, y en cambio no les gustaban las que estaban haciendo para ellos mismos. Evidentemente sí que entendían, lo que pasa es que no queríamos que entendiesen. Esa es la diferencia. En este momento, esto ya son temas más específicos, las películas no tenían sonido sincronizado, es decir, ya ves que había menos interés en dar un cine de calidad, porque en ese momento ya sí que existían películas de 35mm con el sonido incluido. Y durante estos dos años se hicieron 35 cortos, con comentarios, cuando pongo en diversos idiomas, significa en idiomas locales. Y esto es muy importante, porque en Francia hubo un interés muy muy fuerte de realizar películas solo en francés, porque sabéis que la Francia y la franca fic, en la lengua de la colonización, el idioma francés es uno de los grandes elementos, instrumentos del discurso de Francia muy problemático. Veis que los temas que incluyo es enseñar de nuevo, adoptar costumbres europeas, de nuevo la modernidad, enseñar a cultivar, sí que querían enseñar nuevos métodos de industrialización, prevenir enfermedades, muy importante, y también preservar otra vez el folclore autóctono. Durante muchos años, y hasta la actualidad, el trabajo de las ONGs en África y de organismos de cooperación, que yo soy bastante crítica a la llegada de estas organizaciones a otros continentes, ha mantenido esta tendencia. Y yo no voy a hablar de documentales que se hacen de cooperación para prevención del SIDA, para ayudar a entender la sexualidad a las mujeres. Esto creo que es otra parte, y como decía al principio, yo me centraría más en el cine como arte, como un lenguaje con posibilidades de cambio y no solo para realizar propaganda o con fines educativos y didácticos muy tendenciosos. Y veis que, además, para rebajar gastos, porque traer a todos los técnicos de Inglaterra era carísimo, lo que hicieron es reclutar a personal local, lo que permitió además crear técnicos que podían hacer películas independizarse, y eso pasó cuando llegaron las independencias. Como veis, es la primera vez en la historia de África que, por fin, se puede realizar una película en su totalidad en el continente. Hasta hoy en día no se puede hacer en la mayoría de los países en África, con lo que es importantísimo este dato. De hecho, solo hay tres industrias muy, muy fuertes hoy en día en África, que son Marruecos, Sudáfrica y Nigeria. El caso de Nigeria yo lo voy a explicar un poquito. Y, en cambio, en este momento, en toda la zona de influencia británica, con Nigeria y mano a la cabeza, sí que se podía filmar, rodar y revelar en el propio país. Lo que derivó de esta experiencia en los años 35 y 36 fue las unidades coloniales de filmación, de 1939 a 1955. Como vieron que había funcionado muy bien, decidieron que se podía grabar directamente todo en África y que no hacía falta tener esta relación tan directa con Londres, aunque sí que tenían que pedir a veces permiso y consejo, etcétera, etcétera. Y hubo una evolución en los primeros años, hasta 1945, las películas, además de educar en qué se tenía que hacer, cómo tenían que vestir, cómo tenían que actuar. De hecho, había, como veis en la segunda parte, se llaman unas películas muy divertidas que te enseñaban a ser un gentleman y cómo tenías que ser un dandy para vestir. De hecho, ha habido en distintos países grupos que siguen actuando casi como en Inglaterra en el siglo XIX y principio del siglo XX. Pero en primeros, hasta 1945, las películas se utilizaban como propaganda de guerra. Lo que se necesitaba era reclutar a muchísimos habitantes africanos para que combatiesen en la Segunda Guerra Mundial. Y aún queda por reescribir la historia del papel importante que tuvieron todos estos soldados africanos en Europa. Y, posteriormente, ya decidieron introducir un cine mucho más educativo y en 35 milímetros. La calidad de estas películas es enorme y súper interesante de ver. Se pueden, además, ver online, si queréis, en el British Film Institute, en Londres. Hay toda una sección en la que podéis navegar y las películas coloniales están a disposición de cualquiera, a veces al público. Importantísimo, en 1949, en Ghana, en la capital, en Nacra, se abrió la primera escuela de cine en África, en la que durante seis meses se daban seminarios en la que se preparaban distintos técnicos y, desde ahí, se ponían a hacer películas. Las razones, ya os las he explicado, porque se realizaban estas películas para educar, para tener más mano de obra y para tener soldados en la Segunda Guerra Mundial. Pero el problema fue que le dieron la espalda absolutamente al cine convencional que se estaba realizando en el resto del mundo, al cine comercial, al cine arte, y se estaba impidiendo realizar películas con la misma calidad que venían de Asia o, por supuesto, que venían de Hollywood o de las que existían en Europa. Y, además, se creó un estilo específico de películas, allí que eran películas sin realizar cortes, sin edición, o sea, muy lentas, en que la historia estaba muy, muy simplificada porque así se pensaba que se podía entender mejor por los africanos. Un error absoluto, además, porque las tradiciones orales en África son muy diferentes a las nuestras y la manera de narrar mezcla muchas historias, son muy rápidas, hay distintos niveles de lectura. Entonces, ellos realmente se reían cuando veían estas películas por lo sencillas que eran, por lo que daba cuenta que somos todos parecidos, los seres humanos independientemente de dónde estamos y no se nos puede tratar con esta condescendencia. La experiencia francesa, que es la más importante, además, en África, ellos sabían el poder que tenía el cine, por lo que, desde el principio, evitaron con muchísimo cuidado que hubiese industria. No se dejó ni crear escuelas ni crear industrias, no había ninguna posibilidad de realizar una película sin la ayuda de Francia, sin tener técnicos franceses, sin pedir dinero de París y sin tener, además, y lo veis ahí en el decreto Laval, necesitaban estar aprobadas, lo que es el guión, antes de la fase de rodaje. Esto se llama censura previa y, aparte, censura durante el rodaje porque eran técnicos franceses y censura posterior porque, si la película era un poco crítica con Francia y con la colonia, lo que se hacía es que no se dejaba proyectar en los tines. Las excepciones, como siempre, hubo varios directores franceses que se opusieron y realizaron películas como las que veis ahí, África 50 o Las estatuas también mueren, que fueron muy críticas pero, por supuesto, fueron vetadas y censuradas por el gobierno francés. Y veis que he puesto en mayúscula un nombre, Jean Bouch, que se le considera el padre del cine etnográfico, incluso a veces se dice de un cine en África. Y es luego que este hombre, muy controvertido, se fue a la zona de Níger y, con un grupo de técnicos que él fue formando de África, realizó películas sobre africanos, sobre las costumbres africanas, dejándole ser por primera vez los protagonistas. Hoy no tenemos tiempo, pero bueno, es muy crítico lo que se puede decir de Nagush, pero algo incuestionable es que sí que formó a técnicos que hoy en día son grandes directores africanos. Por ejemplo, Umaruganda, Mustafa Lassan. Mustafa Lassan es el mayor director de animación en África, ha trabajado además en Canadá. Safi Falle es una mujer de Senegal, una de las primeras pioneras de cine africanos en el mundo. Y Umaruganda es un teórico, además de cineasta, un corporante de Níger. Entonces ahí veis, ¿cuándo nacen los cine africanos? Los cine africanos en sí mismos, hechos por africanos, sobre historias africanas, en el continente africano, no surgen hasta que los estados africanos son independientes a finales de los 50, a principios de los años 60. Y este nombre, Senben Ousman, Ousman Senben, si queréis después mirar en Internet, en YouTube, etc., etc., podéis ver algunas películas suyas, y ese es el que consideramos el padre del cine africano. Un hombre de Senegal, que me ha muerto recientemente, hace cuatro o cinco años, y que nos ha dejado además un grupo de películas muy, muy interesantes para acercarnos por primera vez a África. Y la primera película que se considera africana es este corto, que está íntegro en YouTube, os lo podéis descargar, que se llama Borón Sarré, el carretero, y en el que ya se marcan ciertos temas y estilos que se repitirán durante muchos años en África. Esta otra película, que veis que además es anterior, de 1955, no se considera o no se consideraba durante años como la primera película de cine africano porque se realizó en París, y porque trataba temas que no eran, se pensaba, típicos de África, aunque no eran completamente, porque se ocupaban del problema de integración de los africanos que estaban estudiando en Francia, que estaban educándose en Francia, y los problemas además que tenían. Veis aquí, yo he elegido estos dos fotogramas, que me parecían muy interesantes por el simbolismo. Veis el de arriba, los dos chicos, el negro y ella blanca, están sonriendo porque no les mira la cámara. En cuanto ella se da cuenta que la está mirando, le cambia la imagen, totalmente los rasgos, ¿no? Porque sabe el racismo y el pechazo que está creando y está representando. Y sé que estáis cansados, y que yo hablo rápido, y que intento cubrir mucho, y ahora va a ser todo mucho más esquemático a partir de ahora, y os voy a empezar a poner unos cuantos clips, algunos vídeos, para que veáis de qué he estado hablando realmente con imágenes y sonidos, que es lo que nos da mejor idea. Como estamos hablando de cine y educación, en los años 60, cuando se crearon las nuevas naciones, se pensó que el cine sí que era uno de los grandes instrumentos y procesos de construcción nacional, ¿no? Y en este caso, los pioneros que he puesto ahí fueron un grupo de directores africanos que creyeron ideológicamente y a nivel artístico en el poder del cine. Y en este puesto Escuela Social realiza Sembeniana, didáctica, Sembeniana viene de Semben, de este director que veníais aquí. En los años 70 irá cambiando el tipo de cine que se realiza en África y ya no está didáctico, ya no, digamos que ya no esperan que la relación directa entrever una película y cualquier acción social sea tan fuerte. En los años 80 seguimos desarrollando y diversificando lo que son las películas y tenemos unas muy interesantes de las que hablaré después un poquito más detalle, que son las películas de regreso a la fuente o películas calabaza, se llaman. Y en los años 90 hasta hoy es casi imposible definir un tipo de cine africano. Hablamos además en plural de cines africanos, de distintos autores, de distintas historias, de distintos géneros, es muy difícil clasificar. En los primeros años, veis que vuelvo a marcaros las dos películas de antes y no voy a entrar en lo que es el muro del cinema, etcétera, etcétera. Pero bueno, Francia sigue queriendo promover el cine africano, utilizarlo y ganar dinero de los cineastas africanos. Semben habla de que el cine, para todos estos analfabetos, puede ser una escuela de noche, un lugar donde vas, aprendes, te educas y es capaz además de plantearte cómo cambiar la sociedad. Existe además una realidad muy clara en África, que es que los directores tienen que hacer un poco de todo. Son como hombres orquestas, hombres renacentistas. Escriben, producen, educan, son maestros, son activistas. Si no, no son capaces de realizar las películas porque no hay industrias reales, no hay subvenciones, no hay apoyos fuertes. Además, en los años 60 y 70, no sé si sabéis un poco de historia, en este momento hablamos de, como veis ahí, situación internacional, las nuevas olas, el tercer cine, la política de los autores. En este momento la división entre el bloque del Este y Estados Unidos, estamos hablando de la guerra fría, era muy fuerte. Y la influencia de la antigua Unión Soviética y del movimiento de países no alineados en África fue grandísimo, intentando dar una alternativa, hacer una alternativa al mundo y a la dirección que nos iba llevando el sistema capitalista. Por eso, CEPACI, que es la organización de cineastas africanos, en sus declaraciones fundacionales, desde el principio, le dio al cine una importancia básica en lo que es la educación de África. Y decían, nos comprometemos a usar el cine como arma de liberación de los países colonizadores y como paso adelante en la unidad total de África. Se quería buscar esta solidaridad que llamamos panafricanismo, en el que todos los países entrasen a trabajar de manera común por llevar el país y a sus ciudadanos a otro lugar sin tener que ser dependientes de las colonias anteriores, de Estados Unidos y de otros sistemas que no fuesen autóctonos. Y pocos años después dicen, el cine es un medio de educación, información y toma de conciencia, así como un estímulo a la creatividad. Es importante, y eso fue el problema que tuvieron durante los años 60, entretener y divertir a la vez que se está educando. Si haces películas aburridas, como las que se hicieron al principio con los colonizadores, el público africano no va a ir a verlas, no va a tener ningún interés, igual que lo tendríamos nosotros. Y poco a poco esto ha sido uno de los grandes hallazgos de los directores africanos que se han dado cuenta de la importancia del cine como entretenimiento también. Veis aquí, otra vez de nuevo, la escuela de noche, influencias en el estilo, si alguno es cinéfilos a lo largo del cine, es muy importante hablar de la influencia del neorrealismo en Italia, del formalismo soviético, etcétera, etcétera, pero seguro por aquí no os interesa tanto este tema, ¿no? Las primeras películas, que las pondré ya cortos, se centran además en la crítica a las tradiciones arcaicas, porque estaban buscando esta nueva modernidad desde África, critican a las élites corruptas, las élites que habían quedado puestas por los propios colonizadores, y se centran además en la opresión de las clases más desfavorecidas, siguiendo además las enseñanzas del socialismo. Y el estilo más extendido es esta escuela de Sendene, social realista, que trata estos temas políticos, sociales, ideológicos, y que es muy didáctica. De todas maneras, hay otros directores que, siendo también muy claros en sus planteamientos políticos de izquierda, en su necesidad de utilizar el cine para educar, son más bancotristas, como Manbetín, también senegalés, y hay un autor, que yo os voy a poner ahora un par de clips, que se llama Medondo, de Maritania, aún está vivo, vive en Francia, que realiza un cine muy radical, muy político y muy experimental, y que hoy en día ha ido ilusionando además de sus obras hacia este cine de entretenimiento que ofrecía, porque ve que tiene más posibilidades de llegar al público, siendo menos claros en sus mensajes, un poco más útiles, ¿no? Y después una tendencia en el que humor y la comedia es básico, que se desarrolló sobre todo en Costa de Maritania. Y ahora os pongo este clip. Gracias. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y al final de todo, veis que tenemos escuelas de cine y estudios de producción, sí que el cine como educación, como educación para fuera de África, desde África, en Marrocos y en Sudáfrica, se está trabajando muy bien. Y como yo creo que ya os estoy pasando el tiempo, estamos casi ahí, esto es simplemente unos cuantos postes de películas que llegando a las cuatro esquinas del continente han funcionado genial en los festivales y todas ellas tienen además una tendencia educativa muy muy clara. Nollywood es otra realidad que hoy no me tendré en ella, pero se llama, es la industria del vídeo nigeriano, la única industria que ha surgido de África por africanos sin ningún tipo de injerencia externa y es completamente autónoma. Hace, le avisa y desde el 92 al 2011, 15.000 películas y es la segunda del mundo después de Bollywood y la tercera del mundo en ganancias después de Hollywood y Nollywood. Da empleo directo a muchísima gente y como se basa en la piratería o en una estructura un poco extraña, no podemos contabilizar realmente cuánto se está ganando, pero probablemente mucho más. Y de lo que se está consiguiendo, además de, bueno, esto no os lo contaré, es que como es la primera industria autónoma, se está copiando la misma experiencia en otras zonas de África y también en la diáspora, en Jamaica y en Haití. En internet, si metéis, hay dos canales, uno es Nollywood, nollywood.com y otro Iroco de V con K, en el que cada día se cargan 200, 300 películas. Se puede ver muchísimas películas de Nollywood, aunque son un poco extrañas para nosotros. Lo importante, además, es que han creado el primer sistema, bueno, Star System de África. La gente copia los modelos de las actrices cuando sale la película, los peinados, imitan la manera de hablar y además se ha creado desde hace cinco años un festival en Nigeria que llamamos los Oscars africanos, que están moviendo muchísimo dinero y están creando otra manera de ver el cine africano, completamente independiente, por fin, de Europa y de América. Y estas películas tienen la virtud, por fin, que entretienen y también educan. Nos hablan, además, de temas morales, religiosos, sociales muy importantes, de una manera mucho más agradable y mucho más ligada a la manera de contar en África. Y ya para terminar, os quería poner, depende del tiempo que tengamos, un par de vídeos y ya está. La verdad es que hoy, cine africano, tenemos que tener muchísimo cuidado y estar muy atentos porque están apareciendo muchísimos directores, muchísimas obras que son de lo más llamativo, experimental y diferente a lo que vemos en otros países. Esta imagen que veis aquí es una película que se llama Un hombre que grita, de Mahama Salen Haroum, este director del chat, del que os hablaba antes. Y esta película ganó la mejor película en Cannes hace dos años, con lo que tiene también apoyo. Abderramán Sisako es uno de los directores más interesantes en la actualidad. Este clic es un poco largo, por lo que no os lo pondré, pero si apuntáis el nombre podéis ver algo por internet, yo os lo recomiendo, es una curiosidad. Sus películas son poéticas, son críticas, tienen muchísima capacidad para hacernos ver África de otra manera. Os reponemos un poquito de una película suya, Bamako. Segui una película, ya os lo ver跟 con ellos. Ya que estábamos con otra película, aquí estábamos tremendos por diciendo que nuestros Deutsche Bank. Realmente lo recovering con una película, pero ahora el derecho de los shipping y Dragunysk están haciendo losrabajías fuera de las este Legendas Arkansas. y 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 de Griot, un cantante, narrador de historias de Mali, de los más importantes, este hombre publica discos, es súper famoso, y en este caso, él está hablando de la realidad de su propio pueblo, los problemas que han surgido por toda la colonización y todo el olvido que tienen otro tipo de instituciones hacia ellos. Ves que la gente de repente en ese momento de la película se queda callada, las mujeres que están teniendo la ropa, que hay distintas narraciones alternativas en la película, también de ficción, hay una historia de amor, de desamor, etc., se quedan callados. Nadie de los que estaba ahí entendía lo que estaba diciendo él, como nosotros. O sea, que no pensemos que los demás entendían lo que decían, no. Es la transmisión de la emoción de esa canción, de cómo lo está contando, eso es lo que hace que se quede parado. El director tuvo la opción de decidir lo subtítulo o no, pudo hablar con alguien que entienda y decidió que no porque creía que era mucho más importante hacernos entender también desde Europa, cuando lo vemos, que no tenemos interés, pero tampoco es necesario aprender todos los idiomas locales para comunicar. ¿Cómo se puede comunicar? A través de este dolor y de esta furia y de esta necesidad de él. Además, se ha cortado porque se puso a cantar durante 12 minutos, obviamente era excesivo para la longitud de la película. Esta película la podéis encontrar y descargar, yo os animo, es muy interesante, la mezcla entre documental y ficción es muy, muy, muy potente y os vais a divertir mucho. Además, hay un extracto como un clip entremedio que en el medio de la película, que es un western actual, en el que ironiza y critica todo lo que es también el sistema de colonización y imperialismo, muy, muy bonita. Ahora está a punto de realizar, cuando acabas de filmar su próxima película, que va a tratar toda la problemática de Mali, de la injerencia de Francia, del papel que desde Europa tenemos y del que tienen los propios africanos, por lo que hay que tener mucho cuidado y entender que interpretar las películas africanas es otro tema distinto a la de cine convencional, comercial, habitual. Para terminar, veis otra vez la imagen de la película, que os recomiendo que la veáis porque es muy bonita, de Akita Urismaki, de Aden, y creo que la única opción que tenemos en la actualidad es colaborar, educar y sobre todo entrar en diálogo entre los distintos continentes y entre los distintos autores para poder llegar a algún sitio. Porque si no, creo que no hay mucha opción ni de que el cine, como medio, como lenguaje sobreviva, necesitamos nuevas historias, nuevas maneras de narrar, nuevos protagonistas. Y esta parte final de una película medio documental, medio autobiográfica, del mejor director de documentales de África en la actualidad, que se llama Jean-Marie Tenot, es de Camerún, creo que os va a dejar bastante claro cómo a través de la música, del humor y de la crítica se puede llegar muy lejos y educar. Y con esto ya termino. ¡Gracias! 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 qué pasa, por qué no se ven películas en África y por qué se publica tan poco además sobre África en el propio continente. Y empieza a encontrar razones económicas, políticas, etcétera, etcétera. Pero se encuentra con este hombre, que es uno de los cómicos más famosos del país, monologuista, como aquí en España. Y esta canción no está compuesta para la película, sino que él es uno de sus números en el que habla. Fijaros que esta película se proyectó por primera vez en el 92, se está grabando en los años 90. Y en ese momento, Nigeria, en la que pasaba yo por encima, eso se empezó a surgir en los años 90. Aún no había ninguna industria autogestionada que crease imágenes de africanos para africanos. Y lo que está diciendo en esta canción, de manera muy irónica, es cuando yo por fin me vea en la pantalla, cuando no vea hombres blancos, volveré a ir al cine y volveré a pagar por ver películas. Hoy en día ya lo pueden hacer a través de internet, a través de las salas de cine, que se están reabriendo. Es muy irónico porque la canción obviamente es una nación francesa, que él le cambia la letra, dice, cuando la película es triste a mí me hace reír, porque realmente no conecto con las historias. ¿Cómo puede pasar que Marlon Brando muere en la pantalla y después vuelve a estar vivo? Ahí hay mucha crítica porque se decía que los africanos, y es lo que yo decía al principio, eran tontos y nos daban cuenta que eso era una ficción. Sí que lo saben, y ellos están dando un guiño. Saben mucho más de nosotros, de lo que nosotros queremos saber de ellos y de lo que conocemos. Y que deberíamos volver a África para poder entender a nuestra realidad social que estamos oyendo en Europa. Y si no lo hacemos, no va a haber opción. Por eso creo que el diálogo, la educación y el compromiso es fundamental, pues sigue siendo fundamental. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!